La verdad es que yo estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con ustedes en estos en vivo, la verdad es que a mí sí me cargan mucha energía, ya cuando termino siento que di demasiado y sí termino cansada, aunque es nada más estar hablando, de hecho ni siquiera es de estar haciendo alguna actividad física, por ahí escríbanme desde dónde me ven, yo sé que estoy por ahí, José, creo que si mal no recuerdo, José, si eres el José que creo eres de Uruguay, saludos hasta Uruguay también, que ya tengo pacientes por allá, de repente me ha tocado estar aquí en los en vivos con gente desde España, que por ahí tenemos un desfase de horas, que a veces ellos ya están en la madrugada y se toman el tiempo para ver la información que les comparto, porque es de mucho valor y que una vez que ya lo aplican van a ver una notable mejoría en la salud de su estómago, por acá dice María Reyes, hola desde Zacatecas, fíjate desde Zacatecas, saludos María y qué bueno que estás aquí en este en vivo y que a veces cuando pueden aprovechar por ahí para hacer algunas preguntas o dudas que tengan, claro que cuando ya son preguntas muy específicas o sobre medicamentos o síntomas particulares, ahí lo más conveniente es realizarles una valoración nutricional y que se haya un tratamiento personalizado, al final de cuentas cada cuerpo es diferente y responde de diferente manera al tratamiento y a los alimentos, lo que a algunas personas les cae bien, a lo mejor a otras no les va a caer bien. Así es que por ahí también desde donde me exquisito, José desde Uruguay, sí, perfecto, qué bueno que estás por aquí en este espacio para aprovechar toda la información y estas estrategias para sanar la gastritis, que el día de hoy les voy a hablar acerca de tres estrategias clave que nos van a ayudar a sanar la gastritis. Entonces vamos a empezar de una vez, déjenme les comparto por aquí en Facebook, déjenme ver, para que puedan ver algo de, una información que tengo por aquí que les iba a presentar, ahí sí la están viendo bien, ¿verdad? Ok, de estas estrategias para sanar la gastritis, que de hecho estas estrategias que les voy a compartir ahorita, ya algunas personas las habían, algunos de mis pacientes ya los han aplicado y quiero compartirles con ustedes por aquí los testimonios que me dejaron ya una vez que ya casi terminaron su tratamiento y de otro paciente que ya lo había llevado, pero por cuestiones personales tuvo que suspender su tratamiento y después lo quiso retomar. Se los voy a leer rápidamente, dice aquí Daisy, dice, hola, tenía mucho tiempo de estar batallando con la gastritis, sufría de muchos malestares, me dio ansiedad a causa de la gastritis, pero decidí cambiar mi estilo de alimentación. Empecé a ir con la nutróloga Sandra González y gracias a Dios sentí mucho cambio en la primera semana que cambié mi estilo de alimentación. Me dio alimentos que me ayudaron mucho, tanto para curar mi estómago como para restablecer mi flora intestinal y de paso bajar de peso. Me he sentido muy bien. El caso era de Adela que les comentaba que ella es una paciente que ya había tomado el tratamiento, pero tuvo que suspenderlo, les digo por cuestiones personales. Y ella nos dice, dice aquí, fíjate que he estado cambiando un poco de mente, quisiera hábitos duraderos, hábitos que sean duraderos, siempre habrá visitas en casa, fiestas, vacaciones. Mi esposo dice que soy muy radical, tanto si decido un cama saludable o al otro extremo. Dice, no sé si me expliqué. Y quisiera más que enfocarme en bajar de peso, que eso se da por añadidura. Quisiera aprender a comer y a elegir la mejor opción, porque estamos planeando tener otra bebé en unos meses más. Dice, por lo que he notado mejoría es en mi gastritis. No estoy llevando al 100 la dieta, pero con la lista que me diste de alimentos que ayudan a nuestro estómago, siento que me ha ayudado mucho. Y si se fijan, no es necesario a veces llevar al 100 como tal un plan de alimentación. En mi caso, la estrategia que yo prefiero es que ustedes aprendan a combinar los alimentos de una manera más adecuada y a elegir muchísimo mejor los alimentos para que esto los ayude a sanar muchísimo mejor el estómago. Y que es un aprendizaje que ya lo tengas de por vida, que no sean las típicas dietas o los típicos planes de alimentación que, oye, voy a tener una boda y voy a hacer ese plan a lo mejor nada más dos meses. De aquí a lo que es la boda. O incluso hay personas que una semana antes se ponen a dieta full para bajar, no sé, a lo mejor 3, 4 kilos para un evento. No, no se trata de eso. Eso al final de cuentas puede resultar contraproducente. Y porque pues dejas de comer muchos alimentos, después vuelves a tu alimentación habitual y ahí es cuando puedes empezar a sentir muchos malestares por haber suspendido en este caso tu alimentación regular. Entonces, por eso aquí lo que yo a mí me gusta manejar con estas estrategias es más educación. Que tú aprendas cómo comer, cómo seleccionar los alimentos, cómo prepararlos. Entonces, vamos a empezar ya con este tema. Yo creo que todos sabemos qué es la gastritis o al menos tienes una idea. Si es que estás aquí es porque en algún momento la has llegado a padecer y es que la gastritis, déjame ver aquí, ahí está. La gastritis es, pues es esa inflamación de la mucosa gástrica que es la capa interna que recubre nuestro estómago. Y la mucosa gástrica, pues obviamente tiene la función de proteger nuestro estómago, toda la pared externa de nuestro estómago, contra los ácidos y las enzimas digestivas. Y pues cuando esta barrera se debilita, todo el revestimiento del estómago se vuelve vulnerable a la irritación y genera esta inflamación. Por eso se le conoce como gastritis. Todo lo terminado en itis es inflamación. ¿Qué causa la gastritis? Hay diferentes factores que pueden ocasionar la gastritis. El principal o el número uno puede ser la infección por helicobacter pylori. De hecho, algo que les quiero comentar de esta infección es que cuando a ti te diagnostican la infección con helicobacter pylori, no te esperes a llevar el tratamiento médico, porque si son antibióticos por alrededor de 14 días, y tú dices, termino el tratamiento médico y ahora sí ya voy con la nutrióloga. No, porque el tratamiento médico contra el helicobacter pylori sí es fuerte. Entonces, cuando tú desde un principio acompañas tu tratamiento contra esta bacteria y aparte con la alimentación, eso garantiza que tu estómago responda de una mejor manera y que no se vaya a irritar tanto, porque a veces sí he tenido pacientes que llegan a mí cuando ya llevaron el tratamiento médico cuando ya después se decidieron a cambiar de alimentación porque la gastritis no se les quitaba. Y es que el tratamiento médico está enfocado en erradicar esa bacteria o a mantenerla en niveles que sean, digamos que no generen síntomas. De hecho, esta bacteria, yo creo que fácil, el 80% de las personas tenemos esa bacteria en nuestro estómago, pero se mantienen unos niveles tan bajos que no nos ocasionan síntomas y no pasa a mayores problemas. Pero si no cuidamos nuestra alimentación, comemos muchas de esas mucares, aparte de otros alimentos irritantes, pues esta bacteria puede ir proliferando y ahora sí generar más síntomas y que sea necesario consumir algún antibiótico. Entonces, díganme por aquí si ustedes han tenido alguna infección por esta bacteria, porque sí es bastante común. Yo creo que el 50 o 60% de los pacientes que vienen con gastritis crónica en algún momento de su vida han tenido una infección por helicobacter pylori. Digo, esta no es estadística, créanme que de algún estudio ni nada, eso es lo que yo he visto en mi consulta y en los años que tengo trabajando ya específicamente con la gastritis. También, por eso les digo, si ustedes ya tienen o les acaban de diagnosticar esta infección, no se esperan hasta terminar el tratamiento médico. Acudan de una vez con su nutriólogo o nutrióloga de cabecera para que lleven su alimentación a la par con el tratamiento médico y que pues su estómago no se vea tan afectado. Ahora, otra de las causas que pueden desencadenar la aparición de gastritis es el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuporfeno. Y es que esto es bien común que, ay, me duele la cabeza, ay, me pegué y me dolió o me torcia el tobillo o algo me duele y tómala, te tomas el antiinflamatorio. Estos no se deben de tomar a la ligera porque sí son muy agresivos para el estómago. O sea, no son dulcitos, no son chochitos. Tienes que ir con el médico y que te prescriba los medicamentos adecuados. Por eso les digo, siempre debe ser un tratamiento personalizado y jamás automedicarse. Por más mínimo que sea, siempre acude mejor con un médico que te haga una valoración y que te diga ya cuáles son los medicamentos que debes de estar tomando para evitar que pues alguno de ellos te pueda ocasionar o te pueda lastimar el estómago. De hecho, hay unos medicamentos que te dicen, tómatelo junto con los alimentos porque solo pues sí te va a ocasionar más irritación del estómago y es cuando hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, otra de las causas de gastritis, pues el consumo excesivo de alcohol. Muchas veces dicen, hay, este, una o dos bebidas al día no pasa nada. Con el tiempo, o hay quien dice, oye, no, pues todo hace el fin de semana. Con el tiempo, este consumo excesivo de alcohol es como una goterita. Tú ahí le estás dando, le estás echando, le estás echando y de gotita en gotita se va a ir lastimando el estómago. Por eso pues lo más recomendable es evitar cualquier tipo de bebida alcohólica. Y pues aquí también entra, entre otras causas, el tabaco. Hay quien me dice que, oye, pues que tiene que ver si fumas se dañarían más los pulmones, no tanto el estómago. Lo que pasa cuando fumamos es que cuando tú tienes el cigarro, a la hora de inhalarlo es, algunos de los compuestos del cigarro pasan a la saliva y tú empiezas a tragar esa saliva y esa saliva llega al estómago y ocasiona todos esos malestares. Digo, de manera general no es recomendable ni tomar bebidas alcohólicas ni fumar porque son muy, muy dañinos para la salud. Entonces, esta es otra de las causas también que pueden desencadenar gastritis. Y claro, sabemos también que la mala alimentación. A veces dices, oye, pues no he tenido infección, no tomo antiinflamatorios, no fumo, no tomo. Entonces, ¿por qué tengo gastritis? Y he tenido pacientes que sí, a la hora que les aplico un, se llama recordatorio de 24 horas, es recordar todo lo que consumieron el día anterior, desde que se levantaron hasta que se fueron a dormir. Y me dicen, oye, no, pues es que yo como muy bien, este, en general llevo una dieta bastante saludable, no como, este, comida chatarra, pero ya vamos escarbando muy bien y empiezan, no sé, por ejemplo, oye, no, pues sí, como mucho tomate, que eso lo vamos a ver ahorita más adelantito. Oye, no, pues sí, como mucho tomate. No, pues refresco, pero tres, cuatro veces a la semana y pues no pasa del de 600 mililitros y yo, ok. Este, no, pues como cinco veces a la semana carnes rojas. Y así lo vamos, este, recordando también en otro que se llama frecuencia de consumo de alimentos, que es en la semana más o menos cuántos, cuántas veces consumes algunos alimentos. Y ya cuando hacemos el recordatorio, ¿qué vi? ¿Qué comiste ayer? No, pues me comí, este, no desayuné, me tomé un café después con un pan, pero era nada más una pieza chiquita y después me dicen, no, pues comí un bistec de res en, este, en salsa y no sé, me cené unas tostadas con chile, por ejemplo. Aparentemente en cantidades a lo mejor no es mucho, pero son alimentos que por la calidad de los nutrientes o los, los compuestos que contienen nos van a irritar el estómago y van a generar más inflamación. Entonces ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Y pues ahorita una de las causas que, de hecho eso, esta causa fue la, por la que yo empecé a estudiar un poquito más acerca de la gastritis, fue del estrés. A partir de, de la pandemia mucha gente pues empezó a asustar, había mucha, pues sí, pues mucho miedo, fueron dos años bastante difíciles y complicados los que pasamos y eso, como ese temor, ese estrés, esa ansiedad afecta también cómo responde nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está bajo mucho estrés, entonces entra en un modo de, de lucha y de huida. El estrés en realidad no es que sea eh, malo o bueno, pero sí, eh, digamos que depende en qué punto o por qué nos estamos estresando. Es como, por ejemplo, si te sale un perro, pues te estresas y claro que vas a correr. Ahí el estrés es bueno porque te protege, te, te va a ayudar a huir de, de ese peligro. Pero, ¿qué pasa cuando es, no hay un peligro como tal físico? No, no hay algo que te pueda eh, eh, dañar en ese momento. Entonces, cuando entramos en, en ese periodo de estrés y cuando ya es por mucho tiempo, lo que va a ocasionar es que nuestra digestión, pues queda en segundo plano. No llegan suficiente eh, irrigación sanguínea al estómago, no llegan bien los nutrientes para producir las enzimas digestivas, para producir el moquito que protege. Por ejemplo, no llegan bien los betacarotenos, que son los que nos ayudan a, a sanar esas mucosas digestivas y mantenerlas en buen estado. Entonces, como no hay buena irrigación sanguínea, esos nutrientes no llegan y eso va deteriorando y va lastimando. La capa interna del estómago la hace débil y ahí es cuando viene la gastritis. Que tú dices, oye, a lo mejor estoy comiendo relativamente sano, pero aún así tengo gastritis y puede ser a causa del estrés y de la ansiedad. Y entonces, y sí, a partir de la pandemia empezaron a llegar muchos pacientes con gastritis y que, pues yo me di cuenta de eso, que era por el estrés. O sea, no, realmente no había otros motivos adicionales que fueran tan, como decir, como tan, que fuera otra causa principal hoy. Pero pues la buena noticia es que como quiera hay alimentos que nos ayudan con esa parte del estrés y la ansiedad y que aparte tienen compuestos que ayudan a sanar la mucosa digestiva, que es la parte donde les digo de saber elegir muy bien los alimentos. Ahora, entre los síntomas comunes de la gastritis, ya sabemos que está el dolor abdominal en la parte superior de nuestro abdomen. Hay quienes llegan a presentar náuseas, puede haber vómito, hay una pérdida del apetito y esto, pues nos puede ocasionar que perdamos mucho peso. Esa es otra de las situaciones en las que he estado viendo últimamente que pacientes que ya vienen con una gastritis crónica, que aunque lleven tratamiento médico, aunque estén cuidando su alimentación, puede haber una pérdida de peso excesiva. Se también, pues como también se llenan muy rápido esa sensación de plenitud al comer, hay esa hinchazón abdominal, hay quienes presentan eructos y gases. Ahora, uno de los síntomas para saber si tenemos esa infección por helicobacter pylori, a veces uno no se da cuenta, pero tiene que haber muchos eructos. Entonces, no quiere decir que a fuerzas tienes eructos y ya vas a tener la infección por helicobacter pylori, pero sí puedes sospechar de que haya algún grado de infección y pues lo más recomendable es que acudas con el médico para que te realicen ya sea una prueba de sangre, una prueba de aliento o una endoscopía, que te hagan una valoración y descartar que sea precisamente una infección por helicobacter pylori. Ahora, hay pacientes que también presentan cambios en las heces. Puede haber incluso hasta sangrados, ya cuando tenemos alguna úlcera, sobre todo cuando las heces ya van de un color más oscuro, más marrón oscuro. Eso quiere decir que hay algún, en algún punto de nuestro tubo digestivo alto, hay algo de alguna lesión, alguna herida que está sangrando por ahí. Entonces, y ahí es cuando les digo que hay que acudir con el médico para que te realicen los análisis pertinentes y descartar cualquier tipo de situación. Ahora sí, veámonos a la parte buena y a la que, por la que vinimos aquí el día de hoy. Porque sí, el día de hoy ya les dije que les iba a platicar acerca de tres estrategias que ayudan a sanar la gastritis. La primera de ellas, dame mucha atención, es qué alimentos vamos a evitar. Fíjense que la mayoría de los pacientes, yo creo que el 90%, sabe exactamente qué alimentos no debe de comer. Pero de repente hay por ahí algunos que otros que se escapan porque no sabíamos que esos pueden desencadenar la gastritis o pueden influir en la gastritis. Uno de ellos es la leche de vaca. Y hay una creencia también que cuando tienes gastritis, tómate un vasito de leche y eso te va a calmar. En parte es verdad, pero no es lo más recomendable. Cuando tú tomas la leche de vaca, cuando tienes gastritis, en un inicio sí te da una sensación como que te calma un poco, pero después tiene un efecto rebote. Porque el estómago, pues al final de cuentas tiene proteínas, tiene carbohidratos que el estómago tiene que digerir también. Entonces empieza a generar más enzimas digestivas que esto es donde se viene el efecto rebote. Te va a dar más sensación de acidez. Entonces por eso es importante, no quiere decir que ya nunca la vas a tomar, pero sí al menos suspenderla por un tiempo para darle un descanso a tu estómago. Otro de los alimentos es la piña o el ananás, como se le conoce en algunos otros lugares. Porque la piña es muy, muy, muy ácida. Y de hecho, si ya tienes tú un diagnóstico de búlceras, créeme que para nada es recomendable la piña. Ahora, otro de los alimentos que a veces sorprende mucho a mis pacientes, sobre todo cuando tiene poco que están batallando con la gastritis. Ya los que tienen bastante tiempo con gastritis ya saben cuáles alimentos les caen mal, o sea, ya los vas identificando. Pero a veces sí les sorprende mucho esta parte del tomate, que el tomate es uno de los alimentos más ácidos y de hecho es uno de los que yo utilizo como prueba de juego. Este es lo que yo les digo a mis pacientes. Porque ya conforme llevan el tratamiento, se van sintiendo mejor, vamos incorporando alimentos para ver cómo va respondiendo su cuerpo. Y casi hasta el último les dejo el tomate. Entonces, y de hecho lo que es las semillitas y la cáscara son de los más ácidos. Y ahí les va como un tip para disminuir un poquito la acidez del tomate. Lo que pueden hacer es tatemarlo o asarlo. El asado, cuando se quema eso, hace que se le disminuya un poquito la acidez. Y es que el tomate tiene una sustancia que se llama solanina. Esta sustancia es proinflamatoria. Entonces, cuando nosotros le sometemos al calor, esa sustancia se desactiva. Claro que todavía, aparte de la misma, le queda un poco de acidez en el tomate. Lo que vas a hacer es después licuarlo y colarlo para tratar de quitar la mayor cantidad de piel y de semillas. Consumir únicamente la pulpa y una vez que ya ha sido asada o tatemada. Eso ayuda muchísimo a quitarle la acidez. Ahora, si tu estómago es muy sensible y aún así haciendo esto te cae mal, lo mejor sería suspenderlo. Y pues sabemos también que las carnes rojas y los alimentos procesados, las carnes procesadas como los embutidos, son muy difíciles de digerir y hacen que el cuerpo genere más jugos digestivos que van a dañar todavía más el estómago. Por eso lo recomendable es evitarlos. Ahora, también las especias de sabor y de olor fuerte son muy irritantes para el estómago. Como por ejemplo la pimienta. No sé si tú te ha pasado que tienes un alimento y apenas huele la pimienta, empiezas a salivar. Es muy, desata mucho el apetito, pero también en el estómago lo va a ir irritando. Entonces, por eso lo más recomendable es evitar todas estas especias que huelan mucho, que sean muy fuertes. También, pues ya habíamos hablado de las bebidas alcohólicas, las bebidas gaseosas, las bebidas carbonatadas. El mismo este, lo que hace que generen las burbujitas es que esas bebidas irritan también la parte del estómago. Por eso lo más recomendable es evitarlos. Ahora, otro que a veces cuando tienen gastritis y me da mucha risa a veces porque hay pacientes que están muy acostumbrados a tomar café y muchas veces desde niños, o sea, que traen esa costumbre o esa tradición, a veces también está muy arraigado a que recuerdas a tu familia porque todos, a lo mejor en la tarde convivían y, ah, un cafecito y una piecita de pan o unas galletitas. Pero lo tienes arraigado por la parte emocional, a lo mejor no tanto porque te gusta el café. Entonces, cuando ya les digo que hay que tratar de evitar el café y a veces me preguntan, oye, pero es que yo tomo descafeinado y es orgánico. No tiene nada que ver que sea el orgánico, o sea, puede ser normal o el orgánico. El café tiene los, no nada más la cafeína, sino los compuestos que generan el aroma también son irritantes para el estómago. Entonces, ahí, aunque sea descafeinado, a lo mejor sí tiene menos cafeína, puede ser que te ocasione menos malestar que el café regular. Pero los compuestos que generan el aroma ahí están y como quiera te van a irritar el estómago. Ahora, si tú ya estás acostumbrado a que todos los días te tomas una o dos tazas de café. He tenido pacientes que se toman hasta cinco o seis tazas de café al día. Imagínate, aparte la ansiedad que te va a generar, el suspenderlo, sí da síndrome de abstinencia cuando quitamos la cafeína. Al final de cuentas, es como si fuera una droga también para el cuerpo. Tiene ese mismo efecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que retirarlo de manera paulatina. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que poner en la balanza que tanto estás dispuesto a sentir esa abstinencia al café porque sí puede haber mal humor, puede haber dolores de cabeza, puede haber, no sé, malestares a la hora de dormir. O sea, puede haber ciertos problemas, sobre todo el mal humor y los dolores de cabeza son los principales. O qué tanto quieres cuidar la salud de tu estómago. Ahí es donde pues cada persona es la que al final de cuentas va a decidir. Yo les doy la recomendación, pero es como aquí, yo te doy la recomendación, pero al final tú decides que si la vas a tomar o no la vas a tomar o cómo la vas a picar. Algo que yo utilizo como punto medio es eso, disminuirlo de manera paulatina. Oye, si tú te tomas cinco tazas de café, sabes que tómate nada más tres en el día. Ya después que tomas ese estrés, bájale a una. Y esas tazas en el día después, échale más agua, échale menos café. Y así te vas hasta que el cuerpo solito vaya quitando esa necesidad de consumir la cafeína. Por aquí me dice José, ¿qué hay de cierto de comer aloe es bueno? José, el aloe, pues es como todos los alimentos, todo en exceso, es malo. El aloe de vera, de hecho, sí es bueno. La sábila, como se lo conoce en algunos otros lugares, lo que es la pulpa, pero a veces puede ser nada más una cucharadita y disuelto en un vaso de agua, no es tanto. En grandes cantidades sí puede ocasionar otros efectos, como por ejemplo diarreas. Entonces hay que tener cuidado con ese consumo y todo siempre debe ir asesorado por un experto en salud. No tomarlo nada más porque te dijeron que era bueno. Hay que tener cuidado con todas ese tipo de recomendaciones porque no son para todos. Bueno, y pues dentro de los otros alimentos que debemos evitar están las bollerías, las harinas refinadas, los dulces, los planes, los helados, los fritos, que estos ya sabemos que de manera general no son buenos para la salud y muchísimo menos para nuestro estómago. Aparte, hacen que uno envejezca un poco más rápido. Entonces, si tú los eliminas, créeme que vas a notar mucho la diferencia incluso hasta en tu piel. Ahora sí, primero dijimos que íbamos a evitar ciertos alimentos. Como estrategia número dos, ¿qué alimentos vamos a elegir? Y por aquí les voy a platicar de nueve, que es un clave, que de hecho algunos son grupos de alimentos que nos ayudan muchísimo a sanar nuestro estómago o que son muy bien recibidos por nuestro estómago. Habíamos dicho que, perdón, que la leche de vaca no la íbamos a consumir. Ahora, como alternativa, tú puedes emplear alguna leche vegetal. Esto si tú quieres. Si no quieres, si hay quien me dice, oye, yo no tomo leche y no se me antoja o no me gusta, no pasa nada. O sea, no es necesario que la tomes a fuerza. Simplemente que es una alternativa a la leche de vaca, a las leches vegetales. Puede ser de almendras, de arroz, de avena. Y por ejemplo, en el caso, si tienes también algún problema con tu glucosa o con el azúcar en la sangre, por lo más ideal sería la de almendras, ya que la de arroz y la de avena, pues tienen un poco más de carbohidratos que podrían por ahí afectar tus niveles de glucosa en sangre. Pero no tendría por qué ser en gran medida. Y ya tendría que hacer una valoración con el médico, con tu especialista en salud para saber si es recomendable que la consumas o no. Ahora, también no podemos dejar de lado las grasas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cuerpo, sobre todo en las mujeres, necesita de grasas para producir los estrógenos. Para otras funciones también del cuerpo que son indispensables. Entonces, obviamente vamos a retirar todos los fritos, todas las grasas saturadas, de las papitas, las papas fritas, todo ese tipo de alimentos los vamos a suspender. Entonces, los cambiamos por otras grasas buenas, de las más comunes y fáciles de conseguir, aceite de oliva y aguacate, ¿ok? Que nos aportan buenos nutrientes. Aparte, el aguacate, por ejemplo, tiene unos compuestos que se llaman ceaxantinas y esos también nos ayudan como antioxidantes para nuestro cuerpo. Aparte de que tiene mucha vitamina E y, por ejemplo, el aceite de oliva, el omega 3 que contiene, que nos ayuda a desinflamar también. Entonces, ese de hecho lo puedes utilizar hasta para aderezar tus comidas y, sobre todo, si estás perdiendo mucho de peso, puedes utilizar como comodina y el aceite de oliva para agregar unas calorías adicionales a tus alimentos. Ahora, otro de los alimentos que si tú ya me has visto, ya me sigues aquí desde hace tiempo, que siempre les menciono y es que es un alimento que es muy fácil de digerir para nuestro estómago y, aparte, nos aporta beta-carotenos, que son esa provitamina A que ayuda a sanar las mucosas digestivas. No nada más nos ayuda en caso de gastritis, sino que también puede ayudarnos en casos de colitis, cuando tenemos intestino irritable, incluso hasta cuando sufrimos de reflujo, porque nos ayuda a sanar todas las mucosas digestivas de todo nuestro tubo digestivo. Y sí, les estoy hablando de la papaya. Entonces, si te fijas, es muy fácil de consumir. Hay quienes puede ser picadita, lo pueden agregar en un licuado, lo pueden, no sé, utilizar como colaciones. Entonces, es muy fácil de incorporar la papaya a nuestra alimentación. Ahora, dentro de los cereales, porque ahí sí, no le tengan miedo a los cereales o a los carbohidratos, porque sí, a veces que dicen, oye, pues no, es que tengo que quitar todos los carbohidratos porque, no sé, son muy malos o me van a hacer ganar mucho peso. En el caso de si bajaste de peso, pues obviamente nos conviene agregarlos. Hay quienes tienen que perder peso también. Entonces, ahí, ¿cuáles son las opciones que podemos elegir? Pues una de ellas es el arroz integral. Eso sí, se tarda un poquito más en cocerse por la cascarita. Lo que puedes hacer es dejarlo remojar unos 20 minutos antes de que lo vayas a cocer. Le tiras esa agua y ahora sí ya lo preparas de manera habitual para que se suavice un poquito. Ahora, si tu estómago es muy, muy, muy sensible, cámbialo por arroz blanco y le puedes agregar algunos vegetales. Por ejemplo, decíamos que los beta-carotenos están en los alimentos de color anaranjado o verde oscuro. Como por ejemplo, puedes agregar un poquito de zanahoria. Incluso el zucchini o la calabacita también es uno de los alimentos que es muy fácil de digerir. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube que, si mal no recuerdo, salió también la semana pasada, donde les hablo un poquito más del zucchini. Así es que lo pueden buscar ahí en mi canal de YouTube para complementar la información que ahorita les estoy presentando. Entonces, puedes utilizar el arroz blanco mezclado con algunas vegetales y, pues, utilizando, por ejemplo, aceite de oliva para aderezarlo. Ahora, otro de los cereales que podemos utilizar es la quinoa. La quinoa también es muy rica en proteínas, así es que nos puede ayudar a nutrir nuestro cuerpo y, pues, a ganar, digamos que aportar un poquito más extra de proteínas adicionales, además de las que podemos obtener de los alimentos de origen animal. También la avena. Ahora, la avena, sobre todo también si tenemos algo de ansiedad o de estrés, aparte de que tiene el tipo de fibra que contiene, nos ayuda a suavizar las mucosas digestivas, también tiene otra sustancia llamada avenina. Así es que no tiene pierda, no tiene pierda. La avena tiene avenina. Esa sustancia es muy relajante y muy tranquilizante y, de hecho, también nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento intelectual. No quiere decir que te vas a hacer un Einstein ya por comer la avena, o sea, no, pero sí ayuda a tener una mejor concentración. Así es que también podemos utilizar la avena. Ahora, de preferencia que no sea de las avenas instantáneas que ya vienen con sabor añadidos o con azúcares añadidos. De preferencia que sea la ojuela de avena natural. Y para activar sus compuestos, digamos, hay que dejarla remojar al menos unas 4 o 5 horas. Yo, en lo personal, lo que hago a veces es dejarla en la noche remojando y me la como hasta al día siguiente de la mañana. Entonces, eso nos puede ayudar también. Eso sí, hay que enjuagarla, tirarle el agüita que traiga y ahora sí ya prepararla. Entonces, nos puede ayudar mucho en el caso que tengamos también gastritis y ansiedad o estrés. Ahora, dentro de los alimentos de origen animal, dijimos que las carnes rojas, ¿no? Entonces, nos quedamos con pollo, pescado y si tu estómago lo tolera, puede ser queso panela. También, ya les había dicho de esta parte de los betacarotenos, las verduras de hoja verde que contienen todos estos compuestos que son antioxidantes y que nos van a ayudar a que las células de nuestro estómago se vayan reparando también. Y también, como vamos a quitar las especias de olor fuerte, a veces incluso hasta el ajo. El ajo también es muy agresivo para el estómago. Tiene muchas propiedades buenas y, como les digo, no quiere decir que ya nunca más van a comer esos alimentos, pero sí hay que darle un descanso al estómago para que se vaya reparando y se vaya sanando. Entonces, hay pacientes que después me dicen, oye, pues es que la comida no me va a saber a nada, o sea, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, puedes utilizar las hierbas de olor suave, como por ejemplo el cilantro o el perejil, donde son fáciles de conseguir. Bueno, al menos aquí en México son relativamente fáciles de conseguir. Yo los he visto en todos los supermercados, en todas las tiendas de frutas y verduras. Así es que eso los puedes utilizar para darle un sabor adicional a tus comidas y que no sientas que está todo insípido. Al final de cuentas, se trata que disfrutes tus comidas a la vez que te están ayudando a sanar tu estómago y a mejorar tu salud. Ahora, la tercera estrategia que vamos a utilizar. Déjenme tomar un poquito de agüita porque como me la paso, abre y abre y abre. Si quieren, si tienen alguna pregunta, aprovechen este espacio para ver qué es lo, si tienen alguna duda por ahí. Dice Ivonne Pérez, desde García, Nuevo León. Excelente, miren, andamos relativamente cerquita, la verdad. A comparación de José que nos está viendo de Uruguay, aquí estamos a la vuelta de la esquina de la esquina. Por acá en Instagram me saluda, dice Gaby Barra, muchísimas gracias por estar aquí. Dolores Sánchez, Viri también, dice Luciano, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo de aprender en estos minutitos toda la información que se puedan llevar acerca de estas estrategias para sanar la gastritis. Entonces, vámonos con esta tercera estrategia, que es cómo vamos a preparar los alimentos. La recomendación general, y yo creo que es cualquier, si tú ya tienes tiempo con gastritis, ya te lo han dicho bastante, de que cocidos, servidos, a la plancha, al vapor, evitar los fritos. Ahora, pero hay otras cuestiones que debemos tomar en cuenta a la hora que vamos a preparar nuestros platillos y que pueden marcar mucho la diferencia en cómo nuestro estómago va a digerir estos alimentos. Por eso les voy a presentar estas recomendaciones de cómo preparar los alimentos. La primera de ellas es retirar la piel de las frutas y de los vegetales. A veces que me dicen, oye, pero pues se va a perder la fibra, entonces, ¿cómo lo voy a recibir? O sea, no, créeme que la fibra que se pierde por retirar la cáscara no es mucha, como que era la pulpa, la parte de dentro de las frutas y de los vegetales. Tienen fibra. ¿Por qué la retiramos? Porque, por ejemplo, no sé si ya has visto, de repente que agarras una manzana o agarras un pepino, se siente chicloso. Esto es porque les ponen una cera para conservarlos y también para que tengan una mejor apariencia. Esta cera es, a veces, cuando uno la lava, no se le cae por completo. Entonces, como no se le cae por completo, tú te la comes y esa cera en el estómago es muy sensible, sí puede ocasionar algo de irritación. Entonces, de hecho, a mí me ha tocado que yo voy y compro un pepino y lo lavo y lo lavo y lo lavo y no se le cae. Entonces, lo mejor es quitarle la cáscara y retirar también las semillas, que esta es otra recomendación. Las semillitas a veces uno piensa que son inofensivas y en realidad pueden ser inofensivas, pero cuando nuestro estómago ya está muy lastimadito, puede ser que no haga bien ese proceso de gestión y no sé si te ha pasado, que a veces, por ejemplo, tú hablando de ahorita que estaba con el pepino, te comes una roja de pepino con todas y semillas, cuando vas a evacuar, a veces se ven ahí las semillas. Entonces, imagínate el trabajo que le tomó a tu cuerpo, que esa semilla no se pudo digerir y se fue directo. O sea, no hubo ningún proceso de digestión, o sea, salió así tal cual. Entonces, el estómago a veces tiene que generar más jugos digestivos para digerir esas semillitas, sobre todo cuando no masticamos bien los alimentos. Entonces, vamos a darle una ayuda a nuestro cuerpo para digerir. Hay que quitar la piel y retirar las semillitas. Ahora, otro punto que a veces no se tiene en cuenta es la temperatura de los alimentos. Sobre todo ahorita que ya viene la temporada de frío, hay veces que uno dice, oye, pues quiero algo bien calientito, pero bien caliente porque tengo mucho frío. Pues sí, pero imagínate, yo les digo a mis pacientes, es como cuando tú en la mano te echas agua caliente, pues te va a quemar. Te pones un hielo, te va a quemar. Lo mismo es por dentro. Si tú echas agua caliente o comes un alimento que esté muy caliente, te va a lastimar el estómago. Tomas algo muy frío, te va a lastimar el estómago también por esos cambios de temperatura. Hay que consumir los alimentos a una temperatura media, es decir, ni muy calientes ni muy fríos. Si tú te lo pones en la boca, que lo toleres bien, que esté más a temperatura ambiente. Y sí, eso es algo que a lo mejor en temporada de invierno batalla uno un poquito porque pues sí se antoja más cosas más calientitas. Y esta se les va, se las voy a dar como consejo extra, es que hablando ahorita de esta temporada de frío, cuando nosotros tomamos muchos líquidos, sobre todo con los alimentos, los líquidos diluyen los jugos digestivos. Entonces el estómago pues no va a digerir bien los alimentos. Esto puede hacer que duren más tiempo en el estómago, nos puede ocasionar incluso hasta algo de reflujo o incluso que hasta se vayan así trozos completos de alimento porque por tomar mucha agua, mucho líquido o imagínate que tomas mucho refresco, aparte de que diluyes los jugos digestivos, como es una bebida carbonatada, va a irritar más el estómago. Entonces esto es, digamos que doble o triple el daño para tu estómago. ¿Qué es lo que hacemos? Los líquidos, sobre todo, de preferencia, probablemente tomar agua. Se toma entre comidas, es decir, tú comes con un vaso pequeño de agua, te esperas como una hora, hora y media y ahora sí empiezas a tomar líquidos. Una vez ya que pase esa hora y media, tú puedes tú empezar a tomar por sorbos pequeños algo de agua. Tampoco sirve de nada tomarte el agua de golpe porque pues así como se llena el estómago, así se va a querer vaciar y no vas a hidratar tu cuerpo. Al contrario, lo único que vas a hacer es que vas a terminar yendo más al baño y puedes perder incluso por ahí algo más de minerales y deshidratar tu cuerpo. Entonces ahí el agua o los líquidos se toman entre comidas y absorbos pequeños para asegurar que tengas una mejor digestión. Y ahora sí, es importante mis aprendices recordar que cada cuerpo es diferente y va a tener diferentes necesidades y tolerancias alimenticias. Si se fijan, de los alimentos que yo les recomiendo no consumir, hay personas que me han dicho, oye, no, pues yo puedo comer carne ropa y no me ocasiona malestar. Bueno, pues puede pasar, o sea, cada cuerpo es diferente. Ahí lo ideal es que tú te asesores con un especialista en salud para que te haga una valoración y ahora sí que lleves un tratamiento individualizado. Siempre es importante que tu tratamiento sea lo más personalizado posible. Y díganme, mis aprendices, ¿a ustedes les gustaría seguir aprendiendo más sobre cómo sanar el estómago lastimado a causa de la gastritis? Por ahí escribanme en los comentarios si sí les gustaría o si ya están llevando el tratamiento o hay quien me dice, no, yo ya me sé todo, ya me va a sanar el estómago. Déjenmelo por ahí en los comentarios. Díganme por ahí para saber si es, si a ustedes les gustaría seguir aprendiendo más sobre cómo sanar el estómago a causa de la gastritis. Por acá me dice Igonzi. Ok, muy bien, excelente. Porque si a ustedes les gustaría seguir aprendiendo más y tener más información, por acá me dice Roberto, sí, Tomilito, muchísimas gracias por estar aquí. Yo, pues en estas últimas semanas me di a la tarea de diseñar un manual práctico que se llama Vive sin gastritis, tu guía esencial para aliviar y sanar la gastritis de forma natural, en donde, créanme, la información que les di ahorita no es ni la octava parte de lo que pueden encontrar en ese manual, este, porque además les incluye el manual una lista de intercambios y un menú semanal que les puede servir como ejemplo para preparar sus platillos en lo que van aprendiendo cómo sanar su estómago. También les incluye una lista del súper, donde ya vienen los alimentos específicos que son mejor tolerados y que aparte contienen compuestos que ayudan a sanar el estómago. También viene cómo combinar y preparar los alimentos para que tengas una adecuada nutrición para tu cuerpo, cómo implementar cambios en el estilo de vida de manera más saludable y también consejos prácticos y estrategias que puedes implementar para mantener estos cambios a largo plazo. Les digo aquí, lo que yo busco es que no se queden con un tratamiento que es de una semana o un mes, no, sino que ustedes estos cambios se pueden aplicar a largo plazo y que ya los tomen como hábitos de su vida diaria que los hagan mantenerse en un estado saludable. También viene una manera práctica de cómo diseñar un plan de acción personalizado. Es decir, ahí tú mismo lo puedes imprimir y puedes ir escribiendo, puedes irle rayando cómo diseñar tu estrategia personalizada para que aprendas cómo sanar y muchísima más información que puedes encontrar en este manual. Porque aparte, si tú lo quieres en este momento, te vas a llevar cuatro bonos gratis. Te voy a regalar el checklist de hábitos peligrosos, que este es uno que yo tengo en mi libro Preso de la Gastritis y no lo has adquirido. Con este manual lo vas a recibir completamente gratis, en donde tú puedes ir marcando ahí los hábitos que tienes y en qué proporción son los que te están ocasionando más malestar en tu estómago. También te llevas un video guía con consejos secretos. Ahí es un video que yo grabé especialmente para darte más consejos adicionales para que vayas sanando tu gastritis y de cómo aplicar este manual. También te llevas una receta secreta en caso de pérdida de peso. Porque sí, sí puede pasar que tengas gastritis ya desde hace tiempo, no lo hayas sanado y estés perdiendo peso. Si es que aquí te agrego una receta adicional para sanar el estómago y que aparte puedes ganar un poco más de peso. Y te llevas también una membresía VIP. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cambio, modificación o actualización que se le haga a ese manual, tú la vas a recibir completamente gratis por adquirir el manual ahorita mismo. Y pues esta información aparte, ahorita está activado un descuento del 70%, ¿ok? Toda esta información que te llevas del manual, los bonos, es información valorada en casi 174 dólares. Ahorita, ahorita, solo por esta semana, ya está habilitado ese descuento del 70%, porque tú te lo vas a llevar únicamente por 17 dólares. Así es que esta información, todo, si quieres ver más a detalle la información que contiene este manual, la puedes encontrar en mi página www.sandygzz.com. Ahí en la parte de arriba buscas manual vive sin gastritis y ahí te aparece toda, toda la información para que, pues, no te quedes con dudas. Créeme que todo lo que yo hago, lo hago con la mejor intención de que tengas todas las herramientas para mejorar tu salud. Porque sí, yo sé lo molesto que puede ser vivir con gastritis. Les digo, he tenido pacientes que incluso el tratamiento ya con una gastritis tan, tan, tan severa. Por ahí en YouTube también tengo el testimonio de Alejandra, una chica de aproximadamente 24 años, cuando llegó a mi consulta, que su tratamiento ya era una gastritis erosiva tan grave que ya estaba casi al punto de de desarrollar cáncer. Se temía que tuviera algo de cáncer de estómago. Afortunadamente no llegó a ese punto. Así es que su tratamiento sí fue bastante largo. Ha sido de uno de los, de los peores casos de gastritis que ha atendido y creo que en un año y dos meses aproximadamente ella pudo sanar por completo su estómago. Se casó, se vuelve una mía, se embarazó y créanme que ella rehizo su vida sin, sin dolor. Así es que yo sé que estas estrategias, así como en un inicio les comentaba de Daisy y de Adela también, ellas llevan, llevan todas estas estrategias y hoy pueden decir que están libres de gastritis. Así es que esto es algo que ya está comprobado, ya se ha hecho, pero sí tienes que ser muy constante. Y el día de hoy toda esa información está en este manual Vive sin Gastritis por solamente 17 dólares. Si es que mis aprendices, déjenme por aquí en los comentarios, les voy a compartir el enlace directo en donde pueden encontrar toda esa información. Ok. Y bueno, en pesos mexicanos está más o menos como en 300, 300 pesos más o menos. Por ahí ya les… Me dice por aquí, María, es diferente gastritis por hernia y a tal. Más bien ahí sería la hernia, digamos que te puede predisponer a tener un poquito más de reflujo, pero al final de cuentas esto tienes que tratar cómo consumes tus alimentos y las posturas también que vas a tomar cuando tienes algo de reflujo. Pero este manual también te sirve para esas cuestiones. Aquí el teola hernia y a tal es pues cuando se hace en la unión entre el esófago y el estómago, que eso hace que el alimento se regrese y te va a quemar el esófago. Entonces igual tienes que cuidar tu alimentación y el manual también te puede ayudar para eso. Y bueno, ahorita les voy a mandar el enlace para… Ahí en los comentarios para que puedan, adquirirlo directamente. Mira, de hecho, déjame… Déjame se los mando ahorita. Por aquí en los comentarios… Ahí, por ahí si me escuchan un poquito doble. Ah, mira. En los comentarios por ahí les estoy compartiendo el enlace en donde lo pueden adquirir. Por aquí en Instagram, yo creo que ahorita terminando el en vivo, por ahí les dejo en una historia el enlace en donde lo pueden ir directamente a esa… a esa página en donde está disponible ya el descuento. Digo, aprovechen. Toda esta semana va a estar ese descuento del 70%. Ya después va a subir el costo. Así es que adquieranlo el día de hoy. Lo tienen todavía toda esta semana para tener ese descuento activado. Bueno. Ok. Mis aprendices, pues a mí me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad, a mí me gusta mucho compartir toda la información. Tengo años estudiando toda la salud y cómo beneficiar el cuerpo para que esté más saludable. Específicamente hablando de gastritis, de colitis, de todos los problemas digestivos. Y créanme que para mí, pues ahora sí dicen el que no nace para servir, no sirve para vivir. Yo estoy aquí para servirles a ustedes, para ayudarlos a mejorar su salud. Y si puedo poner ese granito de arena ahí para que ustedes se sientan mejor y tengan una mejor calidad de vida, créanme que lo voy a hacer. Lo voy a hacer sin dudarlo y sin pensarlo. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que tengo es para compartirlo con ustedes. Ok. Muchísimas gracias, mis aprendices. Espero que sigan teniendo una excelente noche. Y aprovechen ese descuento del 70%. Realmente no se lo pueden perder. Toda la información, pasito a pasito lo llevo para que puedan ir sanando su estómago poco a poco. Porque recuerden que este es un proceso. Y es un proceso en el que aparte van a aprovechar para aprender, para vivir más sano. Yo siempre les digo aprende y vive sano. Así es que si tienen alguna otra duda, me la pueden dejar por aquí en los comentarios o mandarme un mensaje ahí a mi WhatsApp, que ya saben que están todas mis redes sociales por ahí mi número de WhatsApp, en donde también los estoy extendiendo directamente yo. Así es que mis aprendices, muchísimas gracias. Yo los sigo viendo por aquí. Y ya saben, como con muchísima más información, que estoy segura que les va a ser de gran ayuda. Y ya saben, aprende y vive sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!